Muchas gracias, estamos con Nathalie Latillo, productora francesa de Televisa, la esposa... Mexicana, mexicana. Bueno, naciste en México de descendencia francesa, pero... Exactamente, pero me siento, la verdad, más mexicana que francesa. Bueno, nació en México, de feña, de descendencia francesa. Y bueno, hace pocos días, 60% de Cher, corazón indomable, a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, ¿nunca ha visto en Televisa, Nathalie? No, la verdad, estamos muy, pero muy contentos. Yo creo que no hay horario, cuando la gente te sigue, igual puede ser a las 4, puede ser a la hora que sea. Y bueno, pues esta novela sí la aceptaron y estamos muy contentos. ¿Y a qué se debe ese gran éxito? ¿Te lo esperabas o fue inesperado? ¿Sabes qué? Me encantó la historia. La historia, desde que la leí, fue como... y yo nunca vi Marimar. Entonces, no la quise ver para que fuera tu imaginación, que tú la contaras como a ti se te antojara. Entonces, la conté y así, la gente le encantó y pues estamos muy agradecidos. Y Tamaulipas, entiendo, ¿no? Sí, grabamos en Tamaulipas con moscos, con lugares preciosos donde nadie conoce, pero es la selva y muy padre. Ana Brenda descalza, todos cooperando muchísimo, porque la verdad es una novela muy bonita. ¿Y cómo te sientes, Nathalie? Muy contenta. Porque ha sido un éxito progresivo, ¿no? Que ha ido calando y calando y calando, ¿cierto? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que la historia avanza, los personajes también son, ella humilde, se vuelve rica, se va al casino, conoce al papá. Ahorita estamos en la etapa en donde se regresa por la venganza a recuperar lo que era suyo y ahorita se va a volver pobre otra vez. Entonces, pasan, pasan muchísimas cosas. No, y el talento es muy bello, ¿no? Muy bien escogido, Nathalie, ¿cierto? Ah, sí, estoy contenta. Muy poquito elenco porque estamos grabando con muy poquito elenco, pero muy picudo. Nathalie, me dijeron que me ibas a dar la entrevista siempre y cuando que no te preguntara que qué sentías ganarle a tu propio esposo, al Chava que tiene ahora La Tempestad. Salvador Maíra. Mira, Chava sabe su negocio y Chava lleva añísimos. Yo creo que la novela te puede ir muy bien y hay altas, bajas o lo que sea. Y bueno, pues le ganamos ahora. ¿Pero y qué? ¿Se enoja o qué? No, me felicita. ¿Sabes que al principio como que lo molestaba mucho y le decía ya te ganamos, ya estamos y todo? Y luego pues sí me empecé a preocupar porque aparte todo el mundo, ay, a las cuatro y cómo le haces y no, ya me llama y felicidades o ya digo. Porque tú comenzaste con él, Nathalie, ¿no es verdad? ¿A trabar o no? No, yo empecé con Valentín Pimsten. Ahí nos conocimos y bueno, ahí nos hicimos novios, nos casamos, tuve cuatro hijos y ya me seguí hasta que la empresa dijo, ¿sabes qué? Ya te vas tú a producir sola y me mandaron a Miami a ser inocente de ti. Ah, cuando compraron Fono Video, ¿cierto? Exactamente. ¿Y eso por qué no siguió, Nathalie, lo de Fono Video? ¿Sabes qué? Yo creo que no... ¿No cuajó? No, yo creo que no les convenía grabar ahí, les conviene más grabar aquí en donde la empresa es grandísima, hay muchísimos estudios, entonces era perdida, ya sabes, llevarte a todos los actores allá, pues no, no combinó. ¿Y qué tal esa experiencia de Miami, producir en Miami? Increíble, increíble. Me tenía que llevar ocho actores, nada más tenía permiso de llevarme ocho actores de Televisa y los demás de allá. O sea, entonces, bueno, me daba mucha risa porque también, pues no sé, había venezolanos, cubanos, de todo un poquito, pero sí hizo una bonita novela también con Camila Zoe. Y cuéntanos un poquito de ti, o sea, bueno, comenzaste con Valentín Pimstein, conociste a Salvador Mejia allí, te casaste, pero... Yo empecé en 1988, entré a Televisa y empecé con Valentín Pimstein, fui la asistente de utilería, de actores, de, este, pasé a jefe de producción, fui escalonando. Y con un gran maestro que era, este, Valentín Pimstein y tenía yo a Chava también de gran maestro porque muchas veces Valentín Pimstein, ya sabes, impone y yo, no, ya, ya voy a renunciar. Y Chava, no, no, adelante, ¿por qué esto? Y, y bueno, fue muy padre. Y, 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 ya, escalonando hasta que ya la empresa me dijo ya. Y luego Chava también se separó de Valentín Pimstein, me fui yo con Chava, este, a, de productora asociada y, bueno, ya. ¿Y qué tal trabajar con su esposo y eso? Donde nos fue muy bien, hicimos Esmeralda, La Usurpadora, muchas novelas que, que le fue muy bien. Y este es tu gran primer éxito, Natalia. Mira, hice Cuidado con el Ángel, que fue una novela con Maite Perroni y William Levy. Y nos fue muy bien grabar en el centro y era muy divertido. Y esa nos fue muy bien, pero creo que esta ya le ganó, entonces. ¿Y de aquí ahora para dónde, Natalia? O sea, con este gran exitazo de la tarde. No sé, no sé. ¿Te vuelves ahora una figura? No sé, ahorita, pues, a darle, a seguirle y, y no sé, hasta ahorita a terminar bien este proyecto. ¿Y los hijos vuestros, Natalia, también están en la televisión, en el negocio? Mis hijos se fueron, no, tengo dos cuates que ya tienen 20 años, se fueron a estudiar cine. ¿Estados Unidos o Francia? No, se fueron, uno está en Los Ángeles y el otro en Nueva York. Sé cómo son cuates, se juntan después en Los Ángeles. Hacen tres años y ya veremos después si hacen su película o a ver qué se les antoja. Este, tengo a Camila que todavía está en el último año de preparatoria y Fabricio que tiene 11 años. Ah, pequeño todavía, ¿no? Pero, y tal, y se meten en la discusión de los, de los trabajos de los padres y la novela. Era muy chistoso porque... Unos ven las novelas del papá y otros de la mamá, ¿cómo es? Pues, antes era muy, muy chistoso porque nadie hablaba de novelas en la casa. Era, trabajábamos los dos juntos, entonces imagínate, en el mismo proyecto pues ya llegas a la casa y ya es como niños y otra cosa. Pero ahorita que cada quien tiene su proyecto ya es más. No nos involucramos mucho en detallitos ni nada, pero sí, sí, este, bueno, no sé, o pasó esto, pues como, como cuates, ¿no? Como es normal. ¿Y qué dicen ellos, vuestros hijos? ¿Ven novelas o eso no? Ah, pues los, los machos que son los niños se enojan porque quieren que Chava esté igual que yo o más que yo. Son machos, sí. Pero no, está todo, todos muy contentos. No, está todo, todos muy contentos.